Y por eso yo voy a hablar del Estado de los ciudadanos y de las ciudadanas, porque me preocupa que cuando hablemos de modelo de Estado solo estemos hablando del reparto del poder territorial, como si eso fuera lo único que debe definir este modelo, como si fuera lo mismo un Estado dictatorial, un Estado que ha suprimido todos los servicios públicos, o un Estado socialdemócrata, un Estado que defiende el Estado de bienestar, con tal de que estén bien repartidas las competencias. Y desde luego no es lo mismo. Por eso lo primero que creo que hay que hacer es definir los objetivos que queremos conseguir con nuestro modelo de Estado. Y yo como socialista defiendo primero una sociedad abierta, plural, de ciudadanos y de ciudadanas libres que tienen iguales oportunidades ante la vida y por lo tanto una sociedad solidaria que busca el progreso colectivo. Por lo tanto, nuestro modelo de Estado tiene que dar cabida a la defensa de estos valores y posibilitar la construcción de una sociedad decente que es la que no deja abandonado a nadie en la cuneta de la exclusión y de la marginación. Y para esto, para ese modelo, lo básico es tener un Estado constitucional que defienda la igualdad, la libertad y la seguridad vital. Un Estado en el que la Constitución se alza como el marco pactado que regula el ejercicio del poder y el ejercicio de la soberanía popular. Y en este sentido, la regulación de estos ejercicios hace que los procedimientos, es decir, las normas, las leyes, se conviertan en garantía de libertad. Es decir, lo digo porque a veces alguno se quiere saltar permanentemente esto. Los procedimientos no son obstáculos burocráticos impuestos de forma arbitraria para impedir no sé qué cuestiones, como nos quieren hacer creer algunos. No, son en sí mismo el control del poder, de todo poder. Como digo, lo digo porque quiero dejar bien asentado este principio democrático frente a aquellos que nos tienen acostumbrados a respetar la legalidad si es favorecedora de sus reivindicaciones o a jugar a deslegitimarla e intentar saltársela cuando no es de su conveniencia. En un sistema democrático, el respeto a la legalidad es un principio inamomible, constructor de la propia democracia. Si no se está de acuerdo con las leyes, lo que hay que hacer es buscar las mayorías y seguir los cauces oportunos para cambiarlas. A lo contrario, no es democrático.